Hola, ¿qué tal? Acompáñenme a trasplantar unas plantas que he comprado últimamente. Miren, esta suculenta muy bonita. Este. Son como sábilas. Esta chiquita. Se le cayó una hoja. Estas. Esa me costó dos dólares. Y esta. También me costó dos dólares. Esa también. Ahorita voy a trasplantar mis cactus de navidad también. Que ya pasaron de deflorear. Son las que yo compré ahora. Ya las había puesto en una maceta más grande. Pero voy a trasplantarlas en una de barro que yo, que yo agarré. Miren. Estas ya le eché piedrita abajo. Ya nada más le voy a agregar tierra. Miren. Nada más les voy a echar tierra a todas las macetas. Ya para que no se me alargue tanto el video. Y ahorita. Este cactus de navidad es un cactus. Color blanco. Blanco como con rosita. A ver si no se oye la música. Porque mis vecinos tienen música. Ahorita. Ven. Cuando salí no había nadie. Pero. Pues como vaya. Aquí va llegando la gente. Con mis vecinos. A ver si no se oye. Muy recién la música. Miren. Así ya quedó esta. Bueno miren. Así quedaron mis plantas. Ya las trasplanteé. Miren. Ya no pude grabar. Como trasplanteé todo. Porque es que mis vecinos tenían música. Muy recio. Ya pues así quedaron. Miren. Miren. Espero que les guste. Como trasplanteé. Mis nuevas plantitas. Así quedaron. Estas pues ya. Ya las había trasplantado antes. Solo que quería mostrarles. Porque pues son. Plantas recientemente. Que he comprado. Así. Esas. Una de esas. Me las regalaron. Porque pues ya estaban bien feitas. Entonces. La señora del vivero. Me las. Me la regaló. Miren. Esta yo no la tenía. Ahorita. Pues ya la conseguí. Bueno. Pues muchas gracias por ver. El video. Nos vemos hasta en el próximo. Video. Gracias. 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 Gracias.